Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, les comento que la cantante Shakira llegó impactante a la 24ava entrega de los Latin Grammys en compañía de sus hijos Milan y Sasa, la artista nacida en Barranquilla llegó con un look tremendamente espectacular, que consta de un vestido negro con una cola larga, en el pecho luce un bordado dorado, su cabellera larga suelta y un maquillaje que resalta su belleza, llegó arrasando a los premios en donde los asistentes esperaban la entrada triunfal de la cantante Barranquillera, como todos sabemos este jueves 16 de noviembre los Latin Grammy 2023 decidieron salir de Norteamérica y viajaron hasta Europa para celebrar su edición en Sevilla, España, una noche que reunirá a cientos de importantes personalidades del mundo del espectáculo, se espera que sea una gala imponente con presentaciones inolvidables y previo a la ceremonia se encuentran realizando una serie de premiaciones al talento de los artistas que predominan en las diferentes categorías, un tema que se estrenó en febrero y que hasta el sol de hoy continúa siendo de los favoritos del público es Tecugé de las colombianas Shakira y Karol G, uno de los juntes más esperados en el último año y que finalmente se logró en medio de sus rupturas polémicas de las dos famosas, y así fue, Tecugé habla del empoderamiento femenino que atraviesa una mujer tras finalizar una relación, además vino acompañado de un electrizante video musical con bailes que se hicieron virales en las redes sociales, hasta ahora todo ese éxito quedó plasmado en un gramófono, el importante premio que otorga la organización de los Latin Grammy. Gracias. 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 Gracias.